Hace calor y nos pasamos el día protegidos tras la sombra de las persianas. ¿Qué podemos hacer para remediarlo con videojuegos? Pues una de dos, o hacemos psicología inversa dándole a Rise of the Tomb Raider, o al primer los planet, o nos sumergimos en el sol y la playa. Te proponemos los 10 mejores juegos de este segundo apartado, los 10 juegos más veraniegos de la historia. Sí, parece que los chicos de Miyamoto tenían en mente este top cuando plantearon hacer el Mario de Gamecube, un título más fiestero, playero y acuático que el resto de los lanzados hasta la fecha. Un referente para estos días que desgraciadamente debe ser de lo poco no remasterizado de aquella época. Aspecto playero, camisetas, cielos azules y música de The Off Sprint para acompañar. No, no es un juego con una temática demasiado veraniega, pero en el fondo y el espíritu en este trepidante juego callejero huele a calor, asfalto y piscina. Con esto nos vale. Las ideas de bombero de Itagaki se han convertido ya por derecho propio en el juego más veraniego de la historia. Y no solo por estética o por temática, también es todo muy veraniego en lo que a descerebre y superficialidad se refiere. El juego es un poco tonto. ¿Qué hay más veraniego que los deportes de agua con motor? ¿Te mueres de calor en mitad de la noche? Pues coge el mando y pégate unas curvitas. Seguro que de pensar que toda esa agua te podía estar salpicando a ti, se te pasa un poco el momento intensito. Otro juego que evoca calor y playa, pero un poco también olor a basura veraniega y el sonido ruidoso de las cigarras a mediodía. Es esa parte odiosa e incómoda del verano, porque hay playa, pero también hay muchos zombies. Es como cuando vas de vacaciones y no encuentras hueco donde poner la toalla. El único Zelda que nos sabe a verano y eso que tenemos el Oracle of Seasons por ahí. La aventura acuática de Linky Tetra tiene un sabor fresco que se mantiene vigente aún después de haber visto la luz hace 15 años. Toda una joya que se puede revisitar en las tardes de tedio veraniego para hacerlas más ligeritas. Otro clásico absoluto del estivalismo. Con Outrun aprendimos lo que molaba ir en un descapotable por la playa con una muchacha rubia al lado. Bueno, o nos hicimos idea de ello, porque Outrun es una de esas experiencias vitales que solo hemos tenido en un videojuego. California es ese lugar que nos han vendido siempre como el estado del verano perpetuo. Da igual que en el norte haga frío o que en el interior estemos bien lejos de una playa o que un poco al sur haga más calor todo el año que en California. Este juego demuestra que en las playas californianas siempre es verano y siempre se está disfrutando en la arena. Verano, vacaciones, actividades al aire libre… Todo esto nos lo propuso Nintendo con su segundo Wii Sports, el primer gran juego con Wii Motion Plus. Vale que no fue un fenómeno de los gordos como si lo fue su antecesor, pero vaya, nos lo pasamos muy de resort jugando con él. Y llegamos a nuestro favorito de todos los tiempos, porque en Monkey Island nadie habla de verano, ni por asomo, pero si hay un referente playero, ese es él. Estos momentos cogiendo memes y hablando con Herman Zuthrut son lo más cerca que muchos hemos estado del paraíso en toda nuestra vida. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Nos vemos. ¡Gracias!